Vamos a contarles lo que ha sucedido en el plano local y se trata obviamente de una noticia totalmente indignante porque la justicia yacuchana absolvió por mayoría a Adriano Pozo de los cargos de violación sexual e intento de feminicidio contra Arleth Contreras, Julio. Bueno, ya activistas del movimiento Ni Una Menos han expresado su indignación y la agredida también ha anunciado que va a apelar este fallo. Aquí el detalle. No pensé volver a pasar un momento tan parecido a un último 22 de julio del 2016 cuando liberaron descaradamente a Adriano Pozo. Con estas palabras Arleth Contreras mostró su indignación ante la decisión de los tres magistrados, Karina Vargas Béjar, Alfredo Barrientos Espilco y Pantaleón Segarra Guayua de la Sala Penal de Ayacucho al dejar sin efecto los cargos que se le imputaban a su agresor Adriano Pozo. Realmente esto es asqueroso, es abominable la decisión del Poder Judicial. Esta no es una Corte Superior de Justicia, es una Corte Superior de Injusticia y me siento muy indignada en nombre de todas las mujeres del Perú porque es inconcebible cómo puede ser posible tanto atropello de parte de los operadores de justicia. Los hechos se remontan a una noche de julio del año 2015. La joven se encontraba con Adriano Pozo en el Hotel Las Terrazas en Ayacucho después de haber salido a una fiesta. Las cámaras de seguridad de dicho lugar captaron cómo Pozo arrastraba por los suelos a Contreras jalándola de los pelos. Los delitos por los que fue absuelto Adriano Pozo son violación sexual e intento de feminicidio. Y no es coincidencia que este sea el segundo juicio que absuelve un Adriano Pozo. Yo sé que quizás socialmente para un sector no sea favorable y ventajosa esta sentencia pero como lo he repetido en cada entrevista que ustedes gentilmente me han hecho el lenguaje del juicio es el lenguaje de las pruebas. Sin embargo, Arleth Contreras anunció las acciones legales que emprenderá. Nosotros vamos a apelar, definitivamente vamos a apelar esta decisión. No estamos de acuerdo, es completamente injusto y es injusto no solamente para mí, es injusto para toda la ciudadanía en general, para todas las mujeres en general. ¿Qué precedentes estamos dejando? ¿Qué mensaje les estamos dejando? Un colectivo se manifestó en la Plaza de Armas de Huamanga, rechazando la decisión del Poder Judicial. Adriano Pozo no asistió a la lectura de la sentencia del nuevo proceso que se dio luego de una primera condena que fue anulada.